Islandia se lanza a las calles. Las revelaciones de los llamados papeles de Panamá aseguran que su primer ministro tuvo una empresa en un paraíso fiscal. Sigmund Urgun Lackson poseía el 50% de la compañía creada por su esposa en las Islas Vírgenes. Cuando fue elegido diputado por primera vez en 2009, omitió esta participación en su declaración de patrimonio. La oposición prepara una moción de censura que probablemente será sometida a votación durante la semana. Gracias por ver el video.